Bueno, estamos en comunicación con el doctor Hugo Estigarribia. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer a la orden. Doctor, gracias por atendernos. El presidente de la República le designó a tres de sus ministros, al de Economía, al de Industria y al Canciller Nacional como integrantes del Consejo de Administración de la Itaipú. ¿Eso no atenta contra algunos artículos constitucionales? Sí, es incompatible. Es incompatible desempeñar funciones de ministro con otro cargo público, privado, remunerado o no. Eso es lo que dice la Constitución. Artículo 241, en concurrencia con el 237, esta incompatibilidad también es para el presidente de la República. Entonces, esto está establecido en la Constitución por la necesidad de que un alto funcionario que tiene un área tan importante como el ministerio a cargo o la Administración General del país, en el caso del presidente, distraiga su tiempo y su actividad o tarea en otra que no sea la específica. Esa es la ausencia, ¿verdad? Entonces, estas designaciones dieron a la Constitución y constituyen más desempeño de función del presidente de la República. Son causales de juicio político. Doctor, ¿y cuál es la instancia de regulación, por así decir? ¿El Congreso puede tomar alguna iniciativa? ¿Dónde se podría corregir esta designación? El Congreso no puede intervenir en el proceso de designación porque es una potestad del presidente de la República, ¿verdad? El Congreso interviene en el acuerdo a los directores de las entidades binacionales, que son director financiero, director jurídico, director técnico y otros, ¿verdad? Ellos ya pasan por la Cámara de Senadores. Pero lo que sí puede hacer el Congreso es hacer una acusación de juicio político de la Cámara de Diputados conforme al artículo 25 por mal desempeño de funciones, porque al designar al presidente a gente que es incompatible en una Constitución viola la Constitución, que juró cumplir cuando fue investido como presidente, ¿verdad? Aquí también, eventualmente, puede plantear el juicio político de los ministros del Poder Ejecutivo, que el artículo 25 establece esa posibilidad, y ellos asumen esa otra función. Ahora, doctor, ¿es tan básico? O sea, ¿no hace falta entrar en la hermenéutica, en la interpretación? Es muy básico lo que establece, es muy sencillo, muy taxativo, el artículo 237 y el 241. Bueno, ¿cómo puede ser que sus directores, asesores jurídicos, no entiendan que esto atenta contra la Constitución? Yo creo que ellos lo hacen a sabienda, el presidente de la República lo hace a sabienda, pues yo no puedo creer que teniendo asesores jurídicos, la que de aquí al doctor Moreno, que fue también nombrado y que también tiene rango de ministro, aunque no tiene ministerio realmente a cargo, igual que Lea Jiménez, ¿verdad? Siempre eso de dar rango de ministro también es otra cuestión discutible a gente que no tiene realmente ministerio creado por ley a cargo, ¿verdad? Pero yo creo que lo hacen a sabienda y confiado que tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que no le va a hacer viable ningún juicio político a su contra, ni en acusación, ni en juzgamiento, ¿verdad? Como fue el caso de Sandra Quiñones también, que hacía lo que quería, porque sabía que tenía una mayoría, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este caso es confiarse en la mayoría que tiene para no sufrir consecuencias jurídicas y también, por otro lado, decirle a Brasil, bueno, acá tengo los jugadores de más alta jerarquía de mi confianza para jugar partido, ¿verdad? Alguna manera de marcarse de un pasado, de nombrar a personajes de militancia política con el cual se le castiga el nombre de seccionaleros, ¿verdad? Para esos cargos, sí, es por nombrar a gente del más alto nivel del Poder Ejecutivo, para decirle a Brasil, vamos a jugar con ustedes con una selección de primera, pero creo que es un gran error de peña porque un presidente que cumple la Constitución es más respetable que alguien que no cumple la Constitución, aparte de su obligación, cumplirla, ¿verdad? Doctor, durante el tiempo en que los ministros permanezcan como consejeros, ¿Santiago Peña sigue expuesto a este eventual juicio político porque ahora consideras que hay causales? Él, desde el momento que hizo ese nombramiento, hizo un mal desempeño de funciones porque viola la Constitución. O sea, desde el momento que firmó y hizo público este decreto, él está en causal de juicio político y lo va a estar todo el tiempo que sea, y los ministros del Poder Ejecutivo que asuman como consejeros también. Esto no tiene nada que ver, repito, con la remuneración, porque dicen, no, no va a curar la remuneración en Jaipú. Al Constituyente no le interesó eso, por eso dice remunerado o no. No pueden ocupar otro cargo público, privado, remunerado o no, dice. Porque lo que le interesa es la exclusividad de funciones que debe tener ese ministro en el ministerio a su cargo, igual que el presidente de la República. Así que están en este momento impulsos en una causal de juicio político. Bueno, como usted dijo, probablemente lo hizo a sabienda, ¿verdad? Porque tiene la mayoría suficiente tanto en diputados como en el Senado y saben que no va a pasar absolutamente nada. Claro, yo creo que es una gran oportunidad también para la oposición, que aunque ha tenido muchos entrevistas, ¿verdad?, en diputados, y también para la oposición interna del Partido Colorado para marcar alguna línea política, ¿verdad? Hay que ver si lo hacen, pero también la oposición tiene que aprovechar para mostrar que quiere cumplir la Constitución y empezar a trabajar lenta y paulatinamente en un proceso de unidad en torno al cumplimiento de la Constitución y las leyes y también a demostrarle a la gente pensante que existe en el Paraguay que el cumplimiento de la Constitución es vital, ¿verdad? Pero no sé si lo van a hacer y, aunque sea de forma simbólica, deberían hacerlo, ¿verdad? Doctor Estigarribia, gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes que tengan una buena tarde y un feliz reto de formada. Igualmente, señor. Gracias. Como decía, Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista. Y este tema, Aníbal, marca un poco una situación interesante, porque según lo que nos dice el doctor Estigarribia, teniendo causales para juicio político, prácticamente el presidente, ahora está en manos del Congreso. Sí, pero... Porque más allá de que sea ahora o más adelante, podría ser sometido. Sí, pero, ¿sabes? Más allá de que tenga la mayoría suficiente para evitar todo intento de enjuiciamiento político, la señal es mala, no es buena. Significa que no te importa lo que dice la Constitución Nacional. Porque es muy clara, no sé, de ver, si podemos directamente entramos a la Constitución Nacional y vayamos al artículo 237 y luego al 241 para leerle a la gente de qué estamos hablando. Porque ministros no pueden ocupar otros cargos remunerados o no, a excepción de la docencia. Específicamente los ministros del Poder Ejecutivo. Bueno, ministros, los que ostentan cargos de ministros, no que aquellos que ostentan rango de ministros. Son cosas totalmente distintas. El artículo 237 habla de las incompatibilidades y el 241 refiere acerca de los requisitos, de las incompatibilidades y de las inmunidades. Y decía el doctor Augusto García, ¿cómo es posible que Rumberto Hilo Moreno no le haya advertido al jefe de Estado de esta situación que atenta contra la Constitución? Exactamente. Y vamos a repasar lo que dice el 237 textualmente para que no queden dudas acerca de lo que reza el texto de la propia Constitución. Porque señala incompatibilidades. El presidente de la República y el vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados remunerados o no, mientras duren sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Fíjense en esa última parte. Debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Me van a decir, ¿por qué están leyendo el 237 que hace referencia al presidente y vicepresidente? Debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Vayamos al 241. A ver, 241. Ahí está. Ahí habla de los ministros y del consejo de ministros. Se exigen los mismos requisitos que para el cargo de diputado, tienen además iguales incompatibilidades que las establecidas para el presidente. Recuerdan que el 237 hablaba de las incompatibilidades. Y acá dice, iguales incompatibilidades que las establecidas para el presidente de la República. O sea, lo mismo. Salvo el ejercicio de la docencia. Un punto muy específico y bastante claro también. Sí. Ellos se suman entonces los tres ministros. Carlos Fernández Valdovino, Javier Jiménez, Rubén Ramírez Lescano, Roberto Moreno, quien es asesor, director jurídico de la presidencia de la República, Lea Jiménez, jefa de gabinete. Se suman a Félix Sosa, presidente de la ANDE, que de por sí integra el consejo por ser presidente de la ANDE. Y el señor Richard. Y lo que decía Agustín de Riviera, recordemos, podrían ser sometidos a juicio político, tanto el presidente como los ministros también, en el caso de que haya voluntad dentro del Congreso. Pero por lo menos decía que como una cuestión anecdótica, la oposición plantee la posibilidad en juicio al presidente de la República.